En una inédita ceremonia nacional transmitida vía streaming, el gobierno hizo entrega de 4.375 títulos de dominio, de los cuales 677 corresponden a la región del Bio Bio y 69 a la comuna de Arauco. Dentro de los beneficiados de la comuna se encuentran familias del sector rural, del sector carretera, del sector costa y de la ciudad de Arauco, destacando 18 familias de la población La Torre, quienes desde la década del 50 esperaban por sus escrituras, según comentó el dirigente del comité de adelanto, Claudio Huerta. Harta lucha para lograr lo que hoy día es la alegría para todos los vecinos de la población. Uf, feliz, imagínate, nos costó mucho, tuvimos muchos obstáculos en el camino, pero todo se fue superando de a poco y lo único que le pido a mis vecinos es que ahora vienen otros desafíos, y que estemos unidos para poder lograr los objetivos. Arauco fue una de las comunas que regularizó más propiedades a nivel regional, un acto de justicia para personas que hace tiempo estaban esperando por lo que en derecho les corresponde, así lo señaló el alcalde Mauricio Alarcón. Un acto de justicia, sobre todo con algunas personas que se ha tiempo esperando lo que en derecho les corresponde, que es su título de dominio, sobre todo un saludo muy especial para los vecinos y vecinas de la población La Torre, y también es cierto la entrega de subsidios en diferentes sectores, no solamente urbanos y rurales de la comuna. Yo diría que esta me da la impresión que es la comuna que más subsidios entrega en la región, y eso da prueba de la responsabilidad del alcalde, pero también de un equipo de trabajo que de alguna forma hace la pega con sensibilidad, con vocación de servicio, porque si hay algo que le cambia la vida a las personas, es poder tener acceso a su propiedad, a lo que por mucho tiempo a lo mejor han ocupado, pero que hoy día cambia de todo punto de vista la tendencia a la tierra, porque son por fin propietarios. En tanto, algunos beneficiados, como Juan Carlos Escobar, del sector cruce norte de Carampangue, Marta Encante, Quirico Chico y Ricardo Saavedra de La Torre, ya comienzan a pensar en la serie de beneficios que podrán acceder al contar con propiedades regularizadas. Hoy estuve como 18 años luchando por ser propietario de donde vivo, y bueno, ¿qué quiere que le diga? Feliz, contento, porque ahora uno puede tener otros beneficios, lo que cuando yo no tenía este título de dominio me costó mucho salir adelante. Así que primero que nada agradecer a Dios y a la autoridad alcaldicia, a don Mauricio Alarcón, al Departamento de Obras, que se portó muy bien en la entrega de papeles que yo necesitaba, y qué más decir, contento y muy feliz con este regalo que me ha llegado del cielo. Postular a Cerco, por lo menos, para acercar mi terreno. Bueno, para nosotros es importante que esto que estábamos hacía en años, nosotros teníamos este anhelo, todos nuestros pobladores, de poder tener nuestro título de dominio, ¿no es cierto? Porque realmente es muy importante para nuestra familia, y es por ello que estamos contentos. Al finalizar la ceremonia, el Intendente Rodrigo Díaz anunció que como parte de la zona de Rezago se regularizarán otros 1.200 inmuebles de la provincia de Arauco de aquí al 2016. Sobre el Intendente Rodrigo Díaz Gracias por ver el video